Es interesante esto que planteás, porque hijos y nietos por ahí en Argentina tienen otro tipo de protagonismo, ¿en el Uruguay no ha sido así? No tanto, está como recién, yo creo que estamos como unos 10 o 15 años de proceso atrasados en relación a Argentina. Argentina en el 86 estaba generando un juicio público de gran notoriedad con una mediatización supermediática donde condenó, más allá que después como que dio, retrocedió en relación a esos juicios, pero marcó un hito, un hecho, concretó como verdad todos esos acontecimientos, ¿no? Y en Uruguay el proceso fue bien diferente, nosotros salimos a la democracia con una ley de caducidad que imposibilita la justicia, y además de imposibilitar la justicia, durante muchos años tampoco se trabajó en relación a la verdad con todos los crímenes cometidos en dictadura. Y entonces, de alguna manera creo que eso hace que nosotros, ese silencio de tantos años, ¿no? Como recién en el 96 con la primera marcha del silencio es que se empieza a romper y se empieza a mostrar una cuestión ahí social y una necesidad de la sociedad de manifestarse y de poner en la agenda pública a estos temas, y bueno, y eso creo que hace que sí, que todos los actores como que empiezan a aparecer de poco, en realidad en Argentina creo que los procesos más o menos fueron similares, pero tenemos esa diferencia en años de silencio, que Uruguay el manto del silencio fue tal que, bueno, las voces fueron todavía en esta generación, ¿no? Que crecimos, nos fuimos como siendo adultos, nos hicimos adultos en ese proceso y en ese silencio, que se nos hizo bastante difícil como tomar la palabra y decir, bueno, es necesario que podamos construir también y colocar nuestras memorias en estos relatos, ¿no? Como parte de la historia. Sí, tú sabes Roberto que en Uruguay el tema de la justicia vinculada a los crímenes cometidos por la dictadura se parece mucho a una impunidad consagrada allá en general, ¿no? Estamos de repente en la cola de la panadería y puede haber allí un torturador y nosotros no lo sabemos, no es así en Argentina y bueno, por eso mismo también los otros procesos que acompañan ese principal gran tema que es de la justicia, como el reconocimiento a los niños y a las niñas víctimas directas, ha sido más rezagado todavía. Es decir, si llevamos retraso en todo lo que tiene que ver con la justicia cercana de los crímenes cometidos por la dictadura militar sobre el pueblo uruguayo. Antes de preguntarles por la trayectoria de José Pedro Charlo, les quería preguntar cuál ha sido la voz de los jóvenes en el cine a partir de este festival, este festival que ya lleva tantos años, cómo ha sido la voz de los hijos, nietos en el formato cine, para representar sus historias. Bueno, es una voz en Uruguay que si bien ha empezado a emerger y creo que aún todavía tiene como mucho para seguir construyendo, también está como marcada de esto que conversábamos, el silencio, son, por ejemplo, no existe así, con la misma magnitud en Argentina, comparamos con Argentina, porque bueno, lo tuvimos ahí, vivimos una historia así, muy en paralelo, ¿no? Además sabemos que este programa es escuchado en la Argentina por uruguayos y uruguayas residentes allí, y nos encanta la idea de tirar un lazo también, para nuestros queridos y queridas compatriotas del otro lado del charco. Sí, y bueno, y están sumamente, toda la historia de la dictadura de Buenos Aires está muy entrelazada, en realidad la mayoría, muchos de los desaparecidos uruguayos fueron desaparecidos en Argentina, y bueno, muchos de quienes se iban de acá, huyendo de la dictadura uruguaya, iban para Argentina creyendo que se podía, porque en algún momento, y bueno, después tuvieron como dobles exilios, por ejemplo, los casos de los exiliados tuvieron doble exilio, un exilio hacia Argentina y otro después hacia Europa, en el mejor de los casos, ¿no? quienes pudieron así hacerlo. Pero bueno, la historia, no existe como una fuerte denuncia desde estos niños y niñas de la dictadura, yo qué sé, de interpelación a sus padres, o de denuncia, aún no, hay algunas películas y varias, por suerte, que retratan, bueno, muchas desde las experiencias del exilio, otras que cuentan más como esta búsqueda de la identidad del hijo o hija de desaparecido, pero igual hay algo ahí de la voz propia que todavía no está demasiado presente, digamos. Hay algunas, ¿no? Tenemos como unas 20 películas relacionadas a este tema, yo justo estoy así haciendo mi tesis de maestría relacionada a las películas uruguayas sobre memoria reciente, realizada por esta generación, y entonces, bueno, no, todavía no tengo como los resultados para compartir, pero bueno, un poco, hay una cuestión ahí, como que sí, empiecen a emerger, esta generación poniendo su voz y hablando, pero bueno, yo qué sé, tenemos a Mateo Gutiérrez, que realiza el documental relacionado a su padre, y en pocos momentos te das cuenta que es su padre el que está retratado, o sea, el que está buscando, ¿no? Es un documental que está parado desde la historia, desde la narrativa, así como con un distanciamiento, así, que bueno, me parece que también tiene que ver con estas cuestiones que hablábamos, del silencio, de cómo ese silencio ha traído una complejidad mayor en el proceso, en el procesar estas cuestiones, reapropiarnoslas y poderlas transmitir a través del cine o a través de otras expresiones artísticas, ¿no? Un poco vas a escapar del pasado, porque yo por lo menos puedo contar un cuento, tengo un cuento para contarle a mis nietos. Gracias.